Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la voz de la luz en el mar La carganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Plata o plomo Soy el fuego que... Soy el fuego que... Soy el fuego que... Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la voz de la luz en el mar La carganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y la voz de la luz en el mar Tu amores de la luz en el mar E tu amores de la luz en el mar Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo soy el nuevo fin.